A ver, yo fui a la misión en Bolivia de forma voluntaria. A mí nadie me obligó a esta acción. Para mí fue un deseo personal, profesional, ir a realizar esta misión internacionalista. Mi salario en Cuba se le paga a mi familia y hoy me mantengo en mi mismo puesto de trabajo. Mantengo mis mismas condiciones laborales, profesionales, docentes desde que regresé de Bolivia.